La ley reglamentaria del artículo 127. La ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, donde se establece que ningún funcionario público puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. Aprovecho para hacerle un reconocimiento a los legisladores del movimiento de la transformación, decirles que van muy bien, diputados y senadores, eso es lo que tienen que hacer, nada de estar ahí apoyando iniciativas de ley, aprobando leyes en contra del pueblo, eso se terminó, indicó. De acuerdo con un comunicado de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, López Obrador agregó que los legisladores de ese partido están demostrando, en estos primeros días de la 64 legislatura, que son auténticos representantes populares. En Nayarit, en el inicio de su gira de agradecimiento por todo el país, también pidió al coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, hacer llegar a los integrantes de su bancada su felicitación por votar a favor de bajar los sueldos de los altos funcionarios. Aquí le digo a Mario Delgado Carrillo, que les comente a todos los legisladores. También mi felicitación a los diputados, y diputadas federales de Nayarit que votaron por esta iniciativa de bajar los sueldos a los altos funcionarios. Además, AMLO elogió la presentación de la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, 24 horas. ¡Gracias!